Le pagué el gimnasio para ir a entrenar La llamó la amiga para ir a jartar Esa mensualidad quien me la irá pagar Ella es chiquita y tiene que rebajar Ella quiere pancita, pata con y una orejita Como es, con chinchurri y bebida Ella se jarta la vida, como es Ella quiere pancita, pata con y una orejita Como es, con chinchurri y bebida Ella se jarta la vida, como es Ella no era así, ella era fitness, los fritos la daño Ella no era así, ella era fitness, los fritos la daño Ahora come como demente, esa barriga está sorprendente Se puso gorda de repente, pílala, que no parece gente Muchachita, ponte más consciente, arepa huevo, ya lleva como 20 Tiene el cuerpo diferente, hasta mateca se le pega en los dentes La gorda llega y se siente la presión Come frito, es su profesión Con esa pipa que no le presta atención Se le subió el colesterol La gorda llega y se siente la presión Come frito, es su profesión Con esa pipa que no llama la atención Se le subió el colesterol Ella quiere pancita, pata con y una orejita Como es, con chinchurri y bebida Ella se jarta la vida, como es Ella quiere pancita, pata con y una orejita Como es, con chinchurri y bebida Ella se jarta la vida, como es José Batista, el artista Javier Guillermo, Kevin Pertus Regalarte a la manteca, ¿oíste, bebé? Mono Master en el beat ¡Muerte, muerte! ¡Sólo de la barriga! La placa hizo eso ¡Eso! ¡Mierda, justo! La placa hizo esa guay ¡Mierda! 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 ¡Eso frito es tuyo! ¡Estos! ¡Debóralo!